Se llama Contra la sostenibilidad de Andrew Escribá. Artlist.io Dice pues que la sostenibilidad, ¿qué es la sostenibilidad? Pues si uno hace una prueba e investiga en Google, se verá por un montón de fotos de reacciones de la tierra dibujada entre flechas que simbolizan el reciclaje, montaje, con unas manos que las sostienen con extremo cuidado, bombillas cubiertas de césped, pues estamos inmersos en una confusión que nos indica a que pensar que si algo es sostenible significa que cuida el planeta. Pero no es así. La sostenibilidad se ha transformado en una brújula averiada que en vez de hacernos progresar hacia el futuro, nos aleja de él. Con falsas promesas de cambio, la economía circular, la neutralidad de carbono, el coche eléctrico o las finanzas verdes son solo algunos de los cimientos sobre lo que se edifica. La sostenibilidad convertida en un elemento más de la mercadotecnia empresarial e institucional para construir un mundo nuevo y recuperar el futuro, necesitamos antes que nada desmontar los andamios económicos, ambientales y sociales sobre lo que se asienta el desarrollo sostenible, pues solo así seremos capaces de planificar un bienestar compartido y democrático en el que decidamos por dónde transitar dentro de los límites de lo posible sin ser deslumbrados por el brillo cegador de las promesas, vacunas, vacuas de la sostenibilidad. ¡Gracias por ver el video!